La verdad que conforme ha ido el partido lo analizas un poco y te vas jodido a casa, pero bueno, nos tenemos que quedar con el trabajo del equipo, que el equipo consigue otra portería cero, seguimos sumando y sin perder en casa, que es importante, y ahora pues ir a Linares e intentar hacer el punto de hoy. Prácticamente todos los partidos hemos vivido en su campo, hemos tenido muchas llegadas, muchos centros, el gol no ha llegado, pero bueno, como te he dicho, tenemos que quedarnos con lo positivo, el equipo lo ha dado todo, el trabajo ha sido espectacular, portería cero, y bueno, al final creo que ellos han hecho su trabajo, digamos, entre comillas, a lo que venían, es totalmente respetable, pero creo que al final todos nos equivocamos, pero que las decisiones que ha tomado el árbitro con el tiempo de descuento, al final nos perjudica bastante, son decisiones, y bueno, no queda otra que pensar en el siguiente partido e intentar hacer un buen resultado allí en Linares. Yo desde el año pasado seguía mucho al Ceuta y lo que hizo Rodríguez fue espectacular, el fútbol era así, son rachas, nosotros nos dedicamos a entrenar bien, a hacer nuestro trabajo y estamos seguros que los goles van a llegar. Se han tirado todo el partido prácticamente perdiendo tiempo, en el suelo, cada vez que salía el balón fuera lo hacían súper largo y la realidad es que tenía que dar muchísimo más. Son decisiones que al final todos nos equivocamos, pero la realidad es que hoy nos ha perjudicado bastante. Que sí, ¿no? Al final, pues hemos estado ahí hasta el final, esta es la línea a seguir, el equipo ha estado bastante bien, hemos remado, hemos hecho lo que teníamos planeado, lo que teníamos entrenado y pues no ha llegado al gol, ¿no? Como decía mi compañero antes, pero bueno, esta es la línea a seguir y hay que hacer punto bueno la semana que viene en Linares. Al final, estos fútbol son dinámicas y la verdad es que ahora nos están saliendo bien las cosas porque también lo estamos trabajando, estamos trabajando espectacular y nada, pues hay que mantener eso y seguir ahí arriba a lo máximo posible. Prácticamente ha sido el MVP de su equipo porque ha participado más que la mayoría, pero bueno, a seguir y nada, seguro que el próximo partido pues haremos un buen punto. Yo estoy muy contento, desde que llegué aquí pues la gente me ha acogido muy bien, estoy cómodo, sí que tengo que mejorar bastante todavía, pero estoy cómodo y cada día pues sintiéndome más a gusto, ¿no? Y ojalá pueda ayudar al equipo muchísimo más de lo que estoy haciendo hasta ahora.